¡Uno! ¡Dale! ¡Me gusta! ¡Yanso! El día que me botaron de trabajo El día que me botaron de trabajo ¡Qué saladera la que yo tenía! ¡Qué saladera la que yo tenía! Llega a mi casa y mi niñata va enferma Llega a mi casa y mi niñata va enferma ¡Ay, qué dolor lo que siento yo! ¡Ay, qué dolor lo que siento yo! ¡Me puse a pedir y nadie me quiso dar! ¡Ay, güey, me he hecho! Me puse a pedir y nadie me quiso dar Para comprar la receta Para comprar la receta ¡Todo el mundo conmigo! Vi la papaya y me puse a robar Había entrado en algo que yo no conocía Vi la papaya y me puse a robar Había entrado en algo que yo no conocía Me he agarrado y no puse a hacer nada Me he agarrado y no puse a hacer nada ¡Ay, qué dolor lo que siento yo! ¡Ay, qué dolor lo que siento yo! DJ Jackson Matita León y Roque Pérez Y la gente le gritaba ¡Darle para el ratero! ¡Darle para el ratero! ¡Darle para el ratero! ¡Un ratero atracador! ¡Un ratero atracador! ¡Ay, qué bien! ¡Doropeado! ¡A mí me daba mucho dolor! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Yo sentí que se acababa mi vida, yo sentí que se acababa mi vida Que la lágrima siempre se me salía, que la lágrima siempre se me salía Era tanto lo que yo presentía, que estaba preso había muerto mío En la cárcel me avisaron que mi hija se murió En la cárcel me avisaron que mi hija se murió Ay, mi hija, ay, mi hija, ay, mi hija Mi hija se murió con falta de una pastilla Mi hija se murió con falta de una pastilla Y la muerte que me gritaba, la muerte que me gritaba Que el padre se había muerto Almarito Canola, que todo es bonito Oye, los rojos de Nassiani